Buenas, soy Mario de Madesal de Taylor. Antes de empezar el vídeo deciros que podéis solicitarme en los comentarios vídeos de productos de la tienda de los cuales no haya hecho ya vídeo. En este vídeo lo que os voy a enseñar es un método alternativo de lavado, un lavado de mantenimiento cuando el coche, pues ahora que estamos entrando en verano, pues tiene sus mosquitos, tiene polvo, no tiene una altísima suciedad y sobre todo también va dedicado para aquellos que tengan el coche tratado, puesto con el coche tratado se va a ensuciar menos y además la suciedad va a salir más fácil. En este caso en el coche llevo tratamiento cerámico, pues en pintura, en llantas, en faros, pilotos, en cristales, entonces la suciedad como decía se pega poco. En estos momentos tiene bastante polvo, a ser un coche negro se nota muchísimo, también bastantes mosquitos, entonces no está tan sucio como para lavarlo con los dos cubos, que también se podría hacer sin ningún problema, pero como darle un lavado rápido de mantenimiento. Tengo vídeos ya presentando el producto del cual trata este, que es el Carpro S2O en el Opel Astra de mi mujer, aquí lo tengo, el que suelo usar yo, que es el formato de un litro, en la descripción os dejo enlace al formato de un litro, medio litro, están de 50 mililitros y después está la garrafa de 4 litros. S2O, botella Carpro Dilute, esta es de un litro, también os dejo enlace en la descripción, y también hay de formato medio litro, ¿vale? Viene con un pulverizador de Carpro que también es apto para su uso con disolventes, en este caso no lo es, pero bueno, si alguien no quiere utilizar la botella para algún disolvente puede hacerlo sin ningún problema. También voy a emplear dos toallas Carpro BOA y tengo por aquí una toalla de secado Dehydrate de Carpro. Esta es la grande, que es la de 70 x 100, después hay otra pequeña, os dejaré el enlace de las dos en la descripción, que era de 50 x 55 centímetros. Tiene una cara con mullido, otra cara sin él, es del tipo Twisted Pile y tiene una muy buena absorción, aparte que en cuanto a diseño creo que es preciosa. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar cuál es la situación de partida para que se vea antes de iniciar el proceso que el coche pues tiene sus mosquitos, tiene polvo, sobre todo la trasera está llenísima de polvo y después lo que voy a hacer es darle primero un manguerazo con agua a presión sin necesidad de utilizar ninguna espuma de pre lavado, pues lo que queremos hacer es una limpieza rápida de mantenimiento sin sacrificar ni seguridad ni acabado. Entonces en vez de pulverizarlo en seco como hice con el Astra de mi mujer, lo que voy a hacer es agua a presión primero, nos vamos a quitar gran parte de la suciedad y después ya voy a pulverizar el Carpro S2O diluido 110 en cierta abundancia por la pintura, ir frotando con una toalla Carpro BOA de las dos que tengo, aprovechando las caras que generamos conforme la vamos doblando, si la doblamos dos veces tenemos ocho caras limpias, vamos a ir cambiando de cara para que no se vaya saturando de suciedad y con ello aumentando el riesgo de poder arañar y una vez ya se haya frotado pues entonces cogeremos la Carpro Dehydrate para acabar de secar la pintura, cristal, etcétera. También se podría hacer las llantas, las llantas por lo único que tenemos que tener en cuenta es que las toallas se van a ensuciar más, luego pues bueno siempre podemos ponerlas a remojo después en su permafrasol, que es lo que la gente más suele utilizar y de ese modo cuando las metamos en la lavadora va a asegurarnos que la limpieza de la toalla ha sido efectiva. Voy a hacer el cameo para que se vea el estado de suciedad en este caso del coche y después ya iniciamos el proceso, vamos a verlo. Vamos a ver como decía el estado de suciedad del coche previamente a la limpieza. Por aquí se ven los residuos de mosquitos, el coche tiene bastantes chinazos, pero bueno se ve claramente que donde se ha estampado el mosquito pues ahí queda el reguerillo por decirlo de algún modo y también se pueden ver por aquí por el parachoques. En la matrícula también. Las llantas han aguantado bastante bien. Aquí podemos ver los bajos. En el techo pues también se ha acumulado muchísimo polvo y donde más se ha acumulado es en la trasera. Fijaos en la luna trasera que está tintada y se nota muchísimo el polvo. Fijaos aquí que se ha apoyado alguien, pues bueno, pues todavía se nota más en aquellas zonas donde se han apoyado. Aquí también alguien se ha apoyado en la puerta, pues bueno, ahí se nota claramente que esa zona pues se ha llevado la suciedad en el pantalón y aquí pues todavía sigue estando el polvo. Y aquí en esta zona inferior pues se ven marcas de gotas igual que aquí. Y ahora con el agua a presión al estar tratado gran parte de la suciedad sí que se va a ir y parte de la suciedad se quedará y la quitaremos con el S2O. Y en la luna, como no, pues también tenemos mosquitos. Voy a preparar la dilución del S2O. La botella viene graduada, por lo tanto ponemos de agua hasta la marca del 1-10 y vamos a rellenar hasta la línea superior. Agitamos la botella, desenroscamos, es de seguridad el tapón, presionamos y desenroscamos y ahora echamos el S2O, como decía, hasta la línea superior. Y así tendríamos una dilución 1-10 del S2O. Estas botellas van muy bien para aquellos que no quieren liarse con tablas, jarras, hacer diluciones. Tampoco pasa nada, no es algo difícil de hacer, pero bueno, entiendo que haya gente que quiera valore la practicidad de que simplemente de poner el agua hasta 1-10, después de rellenar con producto está la marquita y ya tiene la dilución correcta de una forma rápida y sencilla. Vamos a darle el agua a presión y después ya iniciamos el proceso de la limpieza. Gracias. 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 ¡Gracias! Ya le hemos dado agua a presión a todo el exterior, se han ido parte de los mosquitos, aunque queda algún quedó resto, la matrícula que estaba plagada de mosquitos ahora se ve que apenas tiene. Vemos que se ha generado mucho bidding en todas las superficies, puesto que todas las superficies están tratadas. Se ha ido gran parte del ferodo de las llantas, queda algún residuo de mosquito aquí en el espejo. Pero bueno, lo que estábamos pretendiendo era eliminar la mayor parte de suciedad para que el proceso que sigue sea lo más seguro posible, puesto que queremos hacer un lavado rápido, pero a su vez más seguro que si lo quedamos en seco. Fijaos en lo limpio que ha quedado el cristal, simplemente con agua a presión por llevar las superficies tratadas, igual que la pintura. Aquí tenemos la dilución del S2O, 1-10, una toalla Carproboa, agitamos y pulverizamos el S2O. Yo prefiero pulverizarlo de forma generosa para aportar la limpieza y lubricación necesarias para hacer que el proceso sea seguro. Os aconsejo hacer las pasadas en línea recta. Donde más suciedad se había acumulado en el coche es en los bajos y en la parte trasera. El capó tampoco tenía mucha. Cuando la toalla está mojada, pues no vemos si está, claramente, si está poco o muy sucia. Pero bueno, si tenemos esa referencia de que no estaba muy sucio el capó, pues podemos seguir frotando otra zona con la misma cara. Tenemos 8 caras y la doblamos dos veces la toalla. Pues bueno, podemos ahora, por ejemplo, darle al cristal. Ya esta zona del vierteaguas. Voy a hacer aquella zona de allí y nos quitamos el cristal delantero del medio. Conforme vamos pasando la toalla ya vemos que nos estamos quitando los mosquitos. Una vez frotado, cogemos la toalla de secado y vamos secando aquellas zonas que hemos limpiado. Como repele tanto el agua por llevar tratamiento cerámico, pues simplemente con pasarla ya queda seco. Por eso es un proceso que es muy rápido y sencillo a la vez que efectivo. También, obviamente, la absorción de la toalla ayuda a que sí lo sea. Voy a secar aquella zona. Habrá gente que se pregunte si vale la pena hacer la dilución con agua destilada o con agua mineral. Al final el problema, en este caso, lo tendría la toalla. Si luego las lavamos, pues bueno, nos quitamos el problema de encima. Obviamente, si el agua tiene mucha cal, pues no nos interesa ir dejando residuos de cal, posibles residuos de cal en ninguna superficie. Ya hemos limpiado tanto capó, plástico, luna delantera. Vamos a seguir por la aleta, el resto del lateral, hasta que acabemos el coche. Vale, ahora cambiamos de cara. Habíamos empleado esta, pues usamos ahora la opuesta. Y podemos incluso frotar todo el lateral y posteriormente secar todo el lateral. No hace falta que vayamos limpiando y secando panel a panel. Sí, os aconsejo que os dejéis los bajos para la final. En este caso, como el coche es negro, si tuviera bastante suciedad, ahora mismo estaría viéndola. Realmente no la tiene, pero por asegurar un poco más, pues vale la pena dejarlo para el final. Igual que antes, ahora cogemos la toalla de secado y la vamos acompañando por las superficies a secar. No. 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 Voy a hacer ahora medio techo. O bueno, lo voy a hacer entero y nos lo quitamos encima. Cambiamos la cara de la togalla. Ahora voy a la otra parte. Y ahora lo secamos. Y ahora lo secamos. Y luego ir panel por panel. Si el lateral como se hace muy rápido, pues sí que podéis hacer el lateral completo y secar. Pero no lo dejéis secar demasiado y menos un día de viento. Ahora la otra zona. El S2O ya por sí mismo también aporta repelencia al agua. Vale, entonces vais a notar que el coche se seca muy fácil. De hecho en exteriores se seca más fácil que aquí en la cabina, puesto que aquí se acumula bastante humedad, haberle dado agua a presión. Entonces, pues bueno, a vosotros costará si lo hacéis en exteriores menos de lo que me está costando ahora a mí. Voy a seguir ahora por la trasera. Bien. 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 Cambiamos de cara. Y vamos dando pasadas en líneas rectas. Si estuviera más sucio el coche, pues quizá no estaría de más darle alguna embolada a la toalla. Como realmente, como está todo tratado y tampoco estaba tan tan sucio, pues no lo considerado necesario. Pero bueno, tenedlo en cuenta que si partís de un mayor nivel de suciedad, pues quizá no estaría mal ese consejo para dar ese plus de seguridad. Gracias. 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 Ahora voy a hacer las superficies que faltaban. Por una parte el parachoques delantero que me había dejado para hacerlo en estos momentos por si quedaba algún mosquito de más pues para no ir frotándolo por los laterales, que escapó a las superficies más visibles. Gracias. 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 Ahí había quedado un residuo de mosquito. ¡Suscríbete! Y ahora vamos a limpiar los bajos, vamos a hacer este lateral, estos bajos, frotamos la CARPRO BOA, y una vez frotada, ya podemos secar con la DEHYDRATE. Y nos vamos a la otra parte. ¡Suscríbete! Y ya estaría el exterior limpio a falta de las llantas. Las llantas, obviamente, si también las queremos limpiar, nos las dejamos para el final. ¡Suscríbete! 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 Y este sería el proceso a hacer en el resto de las llantas. Creo que no vale la pena mostrar la limpieza de las cuatro llantas. Y de este modo tendríamos el exterior limpio, un proceso rápido, sencillo y digamos que sería lo que yo me llevaría de viaje en el coche, en el maletero. Toallas CARPRO BOA, el S2O, diluido o bien por diluir, no habría problema. Hay gente que me pregunta, ¿lo puedo guardar diluido? Sí, realmente no hay mucho problema. A ver, si lo dejamos en el coche, es verano, la temperatura es muy alta. Quizá yo sería partidario de diluirlo cuando lo vaya a utilizar. ¿Vale? Sería el consejo que os podría dar. Y esto sería todo en cuanto a la demostración del uso del CARPRO S2O para la limpieza de mantenimiento para el que no la quiera hacer en seco. Un proceso rápido, sencillo, efectivo, que además el S2O nos va a dejar un buen brillo por el mismo y también ese plus de repelencia al agua. Como decía, es más seguro que hacerlo en seco. Habrá gente que defienda el no utilizar agua en el proceso, pues para ellos lo pueden hacer en seco o bien pulverizándolo o bien como hago en otro vídeo en un Volkswagen Polo que lo pongo en un cubo con agua, voy escurriendo la CARPRO BOA voy pasando en líneas rectas y después inmediatamente secando y para que no le importe usar agua previamente pues lo podemos hacer como en esta demostración. Creo que es un proceso que os gustará, que lo están utilizando muchos clientes pues para aquellos que no pueden hacer un lavado cada una o dos semanas con los dos cubos y además ahora en la época de verano, pues también fastidia bastante. Es decir, tengo el coche limpio, voy a circular mañana por otro vía, voy a coger mosquitos pero no voy a ponerme a lavar el coche al día siguiente de haberlo lavado, pero tampoco me apetece el dejar los mosquitos que sequen. Pues bueno, se puede hacer ir quitando los mosquitos en seco con el S2O o bien si han pasado 3-4 días y tenemos el frontal lleno de mosquitos podemos hacer el proceso que he enseñado en el vídeo. Más o menos pues ingeniárselas según el uso que haga cada uno del coche y la frecuencia con la que pueda lavarlo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. Venga, un abrazo, gracias, chao.